¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda Andrés Mateos. En esta ocasión nos encontramos en la terraza del corporativo que utiliza ASPADEM Nacional en la bella ciudad de Puebla de Zaragoza. Para invitarles a que nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube y sigan los comentarios, las cápsulas que estaremos subiendo continuamente acerca de temas fiscales, contables, financieros, bancarios, todo lo que se requiere para que el empresario tenga una actividad continua y bien informada. Suscríbase, síganos constantemente y felicito a nuestros amigos de ASPADEM Nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.